El día de hoy te voy a pedir que te quedes conmigo hasta el final porque te voy a estar mostrando los últimos anuncios que ha hecho el intercambio de Binance donde cumpliendo tareas sencillas vamos a poder ganar dinero Te pido, me regales pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a ver Como te comenté vamos a tener un video espectacular dentro del intercambio de Binance así que para mí es muy importante que te puedas quedar conmigo hasta el final porque en los últimos anuncios nos han colocado varias tareas las cuales vamos a poder hacer dentro de este intercambio para ganar dinero ganar criptomonedas, ganar tokens que luego vamos a poder vender y ganar en USDT o en una moneda estable así que por favor quédate conmigo hasta el final y cualquier cosa que no entiendas me la dejas saber acá abajo en los comentarios te voy a traer la tarea número 1 que se vence en unas horas pero es muy importante irlas haciendo porque vamos a tener la oportunidad de ganarnos cualquiera de estas 3 criptomonedas todos los enlaces los tendrás acá abajo en la descripción y este fue un anuncio que lanzaron hace muy pocos días sobre este desafío que tienen en la token C98 en la token WASP y en la token NIR básicamente nosotros para añadirnos a lo que sería este desafío necesitamos tener una cuenta en Binance la cual te dejo el enlace acá abajo en la descripción donde con ese enlace tienes un 20% de descuento en las comisiones de trading cuando compres o vendas criptomonedas dentro de Binance vas a tener de por vida ese 20% de descuento en comisiones y ese enlace te lo dejo acá abajo en la descripción aquí fíjate que del lado derecho nos colocan visita la página del desafío yo ya le di clic allí y esta es la página del desafío es la página que me va a permitir a mí ganar criptomonedas C98, criptomonedas WASP y criptomonedas de NIR también hay la posibilidad de no ganar criptomonedas igual de hecho por eso te voy a dejar este anuncio aquí abajo porque en los términos y condiciones te dice exactamente qué es lo que puedes ganar de hecho te dice cuáles son los premios que vas a poder ganar jugándote este desafío básicamente en este desafío te puedes ganar 0.7 token C98 1.7 token C98, 4.5 WASP, 45 WASP, 0.5 NIR y 1.5 NIR para saber el precio de todas esas criptomonedas las tienes en Binance por ejemplo las tokens C98 cuestan a día de hoy en dólares en USDT 3.2 si queremos por ejemplo ver las tokens WASP colocamos aquí WAXP y nos sale que las tokens WASP cuestan 0.20 cada una si vamos a las tokens NIR que son las tokens más caras las cuales ellos están promocionando aquí están llegando casi a los 7 dólares por lo que la verdad terminan siendo premios bastante jugosos para solamente ser un desafío de hecho aquí lo máximo que te puedes ganar dentro de este sorteo es 1.5 NIR que equivaldrían más o menos como unos 12 dólares pero también ten en cuenta que dentro de este desafío tú vas a poder participar también para la mega recompensa de 999 tokens que aquí es donde está la mayor parte del dinero que se va a estar repartiendo porque vamos a tener la oportunidad de ser uno de los 3 ganadores de estos tokens obviamente ya aquí termina siendo una cantidad de dinero considerable y este tipo de sorteos y recompensas las estoy lanzando al canal justamente por esto porque ya 333 tokens TENIR si es un muy buen capital vamos a ver 333 tokens de C98 si nos vamos a CoinMarketCap y colocamos 333 tokens de C98 vamos a ver cuánto en dólares nos da eso colocamos aquí CoinC98 nos sale que está valorada 333 monedas en unos 1066 dólares o sea si somos uno de los ganadores participando de la actividad y logramos conseguir los 333 C98 ganamos alrededor de 1000 dólares ahora si ganáramos los 333 WASP ahí sí va a ser mucho menos pero vamos a ver exactamente cuánto nos daría vamos a colocar aquí la token WAXP ok? WAXP colocamos aquí 333 monedas eso nos daría un total de 67 dólares que igual no estaría nada mal terminarían siendo un resultado un beneficio adicional a lo que nosotros ya hacemos y también tenemos la oportunidad de ganar 333 NIR que ya ahí sí podríamos estar hablando de un nivel de resultado importante colocamos aquí tokens NIR NIR protocol ok? que es la que le está lista en Binance nos daría un total de 2334 dólares solamente vamos a estar teniendo en este concurso lo que serían 3 ganadores aquí nos dice 3 ganadores en total y la única condición para participar dentro de este sorteo que es el más importante es que todos los usuarios al menos deben completar una de las tareas ok? una de las tareas ¿cuál es la tarea que tenemos que completar aquí? le vamos a dar clic a esta página vamos a llegar a la página que te acabé de mostrar ok? y para completar al menos una tarea tenemos que hacer trading de 35 monedas de C98 ok? podemos tanto comprarlas como venderlas pero tiene que ser mayor a 35 monedas de C98 con eso nos vamos a ganar un SPIN Ticket ¿qué significa eso? vamos a darle clic aquí para ver qué moneda nos sale a ver si logramos ganar alguna de estas monedas yo ahorita voy a hacer una de prueba para que lo tengas en cuenta y para que sepas cómo hacerlo también con 450 WASP si haces trading en el mercado spot estas dos son en el mercado spot también tienes un SPIN Ticket para ganarte alguna de las recompensas ok? también lo vas a poder hacer con NIR pero recuerda que hay varias variantes aquí puedes hacer cualquiera una de estas tareas bien sea dentro del mercado spot que fíjate que estas tres son dentro del mercado spot pero ya aquí también vas a poder hacer exactamente con las mismas tres monedas dentro del mercado de margin ok? de hecho el mercado de margin trading te deja dos SPIN Tickets o sea te deja darle dos veces aquí yo para hacer este video corto voy a hacer simplemente una operación en spot ok? lo voy a hacer con la token NIR porque me parece realmente un buen proyecto no conozco mucho ni de WASP ni de C98 por lo que voy a hacer solamente un simple trade con 13 NIR ok? para yo hacer este trade y que me lo valide directamente el intercambio de Binance le tengo que dar aquí a Do It ok? cuando le doy click allí me va a llevar directamente a lo que sería el intercambio de Binance en la función spot ok? lo que quiere decir esta función es que yo tengo que intercambiar USDT por la criptomoneda NIR de hecho en velas de una hora la verdad es que termina siendo hasta un muy buen punto de entrada para de repente nosotros comprar en los 7 dólares y vender por ahí en los 7.28 simplemente para completar la tarea ok? y lograr conseguir algo de dinero yo en mi caso solamente dentro del intercambio Binance tengo 0.22 tokens de NIR y tengo 6.378 USDT yo tengo que comprar como mínimo ok? en el mercado spot de NIR tengo que comprar 12 NIR ok? como mínimo yo voy a estar comprando 15 ok? entonces le voy a dar click aquí a por ejemplo al precio de 7.022 ok? y voy a estar comprando 15 NIR eso me daría un total de 105 dólares por lo que le voy a dar aquí a comprar NIR voy a esperar que la orden se me complete voy a esperar que alguien me venda mercado para que se me cumpla la orden y con aproximadamente unos 100 dólares ya puedes estar participando dentro de lo que sería este mega premio este mega concurso pero también ten en cuenta que te puede llegar a salir muchísimo más económico si en vez de operar NIR operas alguna otra criptomoneda por ponerte un ejemplo si no operas NIR puedes operar C98 que es un poquitico más económica y con 30 monedas de C98 ya puedes estar participando por un boleto ok? con que cumplas una sola tarea ya puedes estar directamente agregado al mega sorteo a la mega recompensa de los 999 tokens que la idea sería ganarnos alguno de estos dos 333 C98 o 333 NIR ok? esa sería la idea en mi caso yo preferí comprar las tokens de NIR porque estaban en un muy buen precio y creo que es un muy buen proyecto pero también puedes comprar las tokens de C98 fíjate que nada más con 30 que compres en el mercado spot no te va a salir más de 90 dólares ok? sería por ejemplo si yo coloco aquí para comprar C98 y coloco aquí que quiero comprar 30 ok? serían aproximadamente unos 96 dólares como para poder aplicar a lo que sería a esta mega recompensa también tienes la oportunidad de hacerlo con las tokens WASP y todo esto en el mercado spot ok? con las tokens WASP si vas a necesitar 400 ok? para ver qué es lo que te sale más económico vamos a colocar aquí WAXP ok? y vamos a colocar 400 monedas a ver más o menos cuánto nos daría en estas tokens WASP 400 ok? eso nos daría 81 dólares por lo que aquí es donde nos saldría más económico de repente operar ok? en lo que serían las tokens WASP podremos comprar 400 de estas monedas y ya con eso estaríamos participando para el mega sorteo ok? en mi caso como la orden ya se completó fíjate que aquí tengo los 15 NIR y yo en mi caso lo que voy a estar haciendo es tratar de vender esas tokens también un poquitico más arriba para no quedarme con esas monedas simplemente hago una compra o una venta pero ya tengo exactamente lo que yo necesito para operar dentro de esa recompensa voy a tratar de vender estas criptomonedas en el área de los 7.27 por ponerte un ejemplo entonces coloco aquí 7.27 igual te voy a estar dejando en la descripción del video un enlace un link a un video que yo tengo operando exactamente con operaciones límite con operaciones a mercado por si esto lo estoy haciendo muy rápido sepas exactamente cómo hacerlo le voy a dar aquí a vender yo fíjate que metí 105 dólares tenía un poquitico de NIR ahí pero si vendo a 7.27 estaría sacando unos 5 dólares de ganancia le voy a dar aquí a sell NIR ok y en caso de que el precio llegue a mi target que sería el target de los 7.27 ya estaría vendiendo esas monedas y se me volverían al balance de USDT ok ya eso yo es lo que tendría que hacer para yo poder de repente ganarme esta recompensa de los 333 monedas y si voy aquí a la página del desafío se fijan que ya ahora sí vamos a tener un botoncito que nos va a decir completado como nos dice completado vamos a tener la oportunidad de jugar el juego ok al menos una vez porque tenemos un spin ticket y allí simplemente le damos a dar aquí a go para ver si nos sale alguna de estas criptomonedas ok si nos sale aquí en los laterales que nos dicen gracias simplemente no ganamos nada pero la oportunidad que tenemos al menos para completar estas tareas es para que nos salgan estas 6 monedas ok vamos a darle clic aquí a go para ver exactamente qué es lo que nos puede salir ok vamos a ver exactamente qué es lo que nos sale ojalá nos ganemos algo vamos a ver de momento no nos ganamos nada fíjate que aquí nos sale thank you y simplemente aquí yo ya no me gano nada en lo que serían estas monedas de el spin ticket pero ten en cuenta que tenemos la oportunidad todavía como ya completamos una tarea tenemos la oportunidad todavía de ganarnos las 333 monedas ok ese es el primer anuncio de Binance que realmente me parece bastante atractivo este evento se culmina dentro de algunas horas así que tienes que estar muy pendiente a ver si llegas a ese evento el enlace te lo voy a estar dejando acá abajo en la descripción pero antes de que te vayas de este vídeo quiero decirte que también hay otras dos muy buenas noticias que sé que para ti va a ser de mucho interés porque anunciaron un staking ok con la criptomoneda Luna que está pagando un API dentro de Binance ok sin irte de Binance dentro de Binance de un 25.39% realmente es un API sumamente importante ok y de hecho lo van a estar lanzando en duraciones desde 15 días hasta 90 días ya yo compré algunas criptomonedas de Luna y te voy a estar diciendo exactamente cómo es que debes hacerlo recuerda que la criptomoneda Luna dentro del intercambio de Binance también la puedes conseguir y la puedes comprar con Bitcoin con USDT con otras criptomonedas en este caso las criptomonedas de Luna cuestan 35 dólares cada una yo estuve comprando algunas criptomonedas de Luna para decirte exactamente cómo es que debes hacer ese tipo de staking así que vamos al anuncio ok aquí te dice el paso a paso de qué es lo que tú tienes que hacer de hecho te dice que tienes que ir al staking bloqueado por ende yo voy directamente a darle click aquí para que me salgan todas las monedas del staking bloqueado y mostrarte cómo es que nosotros vamos a operar directamente con Luna de hecho fíjate que es la criptomoneda que te sale de primero porque lo acabaron de anunciar y cada vez que Binance anuncia una criptomoneda que sale en el staking bloqueado siempre termina dando un API estimado realmente muy alto de un 25% en esta criptomoneda Luna recuerda que nosotros ya tuvimos un video que hicimos con Cake cuando el API estimado era realmente muy alto logramos acumular una buena cantidad de criptomoneda y ganamos un muy buen dinero al finalizar cuando salimos de lo que sería ese staking así que voy a hacer el paso a paso aquí contigo para que sepas exactamente cómo hacerlo y también déjame decirte que vas a tener un video abajo en la descripción donde yo hice esto mismo con Cake y tuvimos un excelente resultado fíjate que el API estimado a los 15 días es que está en un 25% si lo cambias a los 30 días ya el API baja a 3.85 a 60 días baja a 4.25 y a 90 días baja a 5.54 por lo que nosotros tenemos que aplicar para este API de 15 días que nos va a estar dando un 25% API ok lo cual quiere decir que mensualmente estaría dando aproximadamente como un 2% por lo cual cada 15 días nos estaría dando como un 1% de rentabilidad porque el API es siempre una estimación anual ok así que para suscribirnos es simplemente darle click aquí al botón de suscribirse si no sabes cómo llegar aquí puedes darle aquí a finanzas Binance Earn y vas a ir a staking bloqueado pero en caso de ya estar aquí si te metiste desde el anuncio le vas a dar aquí a suscribir a los 15 días ok vamos a colocar las 3.25 luna criptomonedas de luna que tenemos en el intercambio como mínimo necesitas una luna ok una criptomoneda de luna para añadirte y ten en cuenta que cada criptomoneda de luna cuesta 35.14 en el momento que yo te estoy haciendo este video ok así que necesitas al menos unos 36 dólares digámoslo así para tener una moneda de luna para poder aplicar a lo que sería este staking bloqueado ok ya cuando vayamos al área de los 15 días nos va a estar saliendo aquí en el lado derecho estimación API 25.39 recuerda no darle al otro 30 días 60 días 90 días porque está pagando APIs menores vamos a 15 días colocamos todas nuestras lunas allí vamos a colocar he leído y acepto los términos y condiciones ten en cuenta que aquí nosotros no nos vamos a poder salir ok en estos 15 días esas monedas van a estar bloqueadas no es la idea salirse porque si no perdemos lo que sería el interés estimado ok así que ya una vez teniendo todo esto perfecto le damos aquí a confirmar y ya nuestro staking está dentro de la suscripción lo que quiere decir es que yo para visualizar mis monedas ya las puedo ver directamente dentro de mi saldo bloqueado en stake bloqueado que aproximadamente fueron unos 114 dólares que colocamos allí ok los intereses también nos los van a estar pagando directamente en la criptomoneda luna así que todo eso va a ir directamente hacia mi wallet spot ok eso sería directamente el segundo anuncio y antes de que te vayas de este video te voy a estar mostrando el tercer anuncio que me parece también algo que podríamos llegar a aprovechar porque en lo que sería el trading con esta criptomoneda el run ok van a estar repartiendo 100 mil dólares en premios esto es bastante importante más que nada para los nuevos usuarios si todavía no tienes una cuenta en Binance te estaré dejando el enlace acá abajo en la descripción porque ellos van a estar repartiendo en recompensa exclusiva para nuevos usuarios recuerda que no hay tampoco tantos nuevos usuarios en Binance todos los días así que hay una muy buena oportunidad de ganarse estos cupones que nos van a estar entregando de 5 mil dólares en esta criptomoneda EGLD que esta criptomoneda el run si tú no la quieres tener y te ganas el premio la vas a poder cambiar por USDT simplemente vienes al mercado aquí colocas esta criptomoneda el run que el acrónimo es EGLD ok y la vas a poder intercambiar sin ningún tipo de problema por la moneda USDT BUSD BNB BTC incluso también por euros ok así que no importa que los pagos te los hagan en esta criptomoneda en caso de que ganes los premios simplemente si no te gustan esas criptomonías las vendes al mercado que el run ahora mismo cuesta cada moneda del run 207 dólares las va a poder vender y sacar directamente dinero fiat por ello siempre es bueno que leas todos los anuncios todas las actividades que salen en Binance porque aquí te traje las tres principales las que yo creo que se le puede sacar un tipo de retorno importante porque de estos 100 mil dólares que van a estar repartiendo sí que van a repartir 5 mil dólares a nuevos usuarios ok que es realmente bastante importante todos los que se registren en Binance en este periodo con el volumen de trading que tengan dentro de Binance necesita ser al menos un volumen de trading de 5 el run que sería un volumen de trading más o menos de unos mil dólares van a tener la oportunidad de llegar a estos premios ya para lo que sería todo el mundo ok para todos los usuarios que tienen Binance ya sería el mismo trading con el run vamos a tener que mover un volumen de trading allí lo podemos hacer por ejemplo con el robot de trading de Bitsgap que es un robot de trading que se especializa directamente en operar dentro de intercambios de criptomonedas así como lo pudiese llegar a ser el intercambio de Binance así que tenemos la oportunidad de repente que con este robot de trading de Bitsgap que saca una buena cantidad de volumen de trading nos podamos sumar a esta actividad a esta competencia que se van a estar repartiendo 85 mil dólares entre todos los demás que estamos participando los primeros lugares realmente son cifras bastante importantes si logramos ser de los primeros lugares 8 mil dólares 7 mil dólares 5 mil dólares son los que se están repartiendo allí y luego del cuarto al quinceavo lugar van a estar repartiendo esta suma y entre todos los demás participantes van a estar escogiendo a los demás menos los primeros 15 que ganaron obviamente sumas bastante importantes y van a estar repartiendo lo demás así que realmente lo veo bastante importante de hecho aquí tienen una tercera promoción que dice que haz trading en esta token EGLD para ganar un cupón de token EGLD de 500 dólares cada uno donde van a estar repartiendo a más ganadores lo importante es que siempre llegues al menos al volumen de trading que ellos te están diciendo aquí igual todos los anuncios te lo voy a estar dejando acá abajo en la descripción el volumen de trading para este caso es de 55 tokens EGLD para participar al menos en la promoción C ok de hecho te voy a estar dejando todos los anuncios como te dije abajo en la descripción también te voy a estar dejando el curso de Bitscap que lo creamos aquí en monitor BTC para ti para que puedas operar dentro del intercambio de Binance si gustas con esta criptomoneda EGLD y puedas sacar un rendimiento adicional a tu capital todo esto yo siempre lo estoy monitoreando en la página de anuncios de Binance donde aquí están lanzando cada vez que lanzan algún premio algún sorteo alguna mega recompensa todo lo lanzan en esta parte de anuncios que siempre la puedes visualizar en el intercambio de Binance abajo 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 te sale un apartado que dice anuncios y allí siempre hay anuncios realmente muy importantes y que si lo sabemos aprovechar podemos ganar dinero prácticamente haciendo lo mismo que hacemos siempre que es trading pero podemos tener la oportunidad de tener algún rendimiento adicional en ese tipo de criptomonías espero este video te haya gustado si fue así por favor regálame un pedazo de like suscríbete a este canal con campanita no se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!